¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Arre! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! Y se lo damos en 3, 2, 1... A este cabrón lo voy a vetar directamente al fango Porque te voy a mandar directo al lago La neta, mi cabrón, ¿qué haces aquí? Si nosotros ya tenemos a nuestro propio chango Tu chango, nena, que me pesa Tu chango es de la manada, pero no es el César ¿Entiendes? ¿Qué rima tristeza? Dice que del lago estoy del fanco si todavía no te secas Si todavía no te secas Porque mi raíz, hermano, no está más seca Quejete, este güey yo soy el César, tú eres mi sirviente El sirviente, neta, no la creo César, yo te pego en el recreo, puto, y ya está bajo el dedo Dice que del lago seca, me mando pa' la orilla No era la redonda, no te formas en mi fila No me formó en tu fila Él no es mi hermanito, ni siquiera yo me pongo mi cunclilla A mí está este güey, ni siquiera lo rosa Este güey está en la fila porque recibe la hostia O sea que tengo educación, respeto lo que venga O sea, mi creador, ¿lo entiendes? Que tengo la bondad, cabrón Mejor recuérdale a él que te ayuda en competición Me ayuda en competición y en eso yo insisto Hermanito, la neta, eres un prejuicio Este güey dice de la religión Como crece en algo que ni siquiera tú has visto Oye, este vato solo suelto en el free Quizás no lo he visto, pero en mi alma yo lo puedo sentir Me dice de un prejuicio cancelado Después de esta victoria, el prejuicio ya quedó cerrado Ya quedó cerrado en la situación No te metes mucho a la improvisación Este güey dice que lo siente en tu corazón Claro que no, mi hermano del rap, esa es la presión No es la presión, cabrón Yo vengo del futuro, tú con ella gozote el vapor Lo entiendes que no se sienta bien La presión en el futuro regrese con hijos y mujer No quería que lo reviente Porque hoy voy a matar a este pinche ojete Este güey viene del futuro Y por qué chingando nos avisaste del COVID-2020 Porque esto era así No te avisé, pendejo, te quería ver morir La neta, yo canto con sigilo Vine del futuro, también la cagué Porque yo no veo al tiempo Tierra llamando a Pillo Pan, te voy a descalificar si sigues mamando, Pan No escuchó, bueno Tierra llamando a Pillo Si sigues mamando te voy a descalificar Te vas a correr de mi plaza Te voy a descalificar Te vas a correr de mi plaza Te voy a descalificar Aquí no aceptamos las feminazis Ese es al chile Al chile, mira En este luchín me le meto bien cabrón No importa la réplica Por eso yo doy un gran show ¿Me entiendes? Directo para el ataúd No querías que le suene Jesús Agradecele esa cruz Agradecele esa cruz Pero mi hermanito Aquí yo te lo digo con actitud Pobrecito, que regalía Yo me mando al ataúd Pero resucito al tercer día Pero neta, quien te quiera Al tercer día Pero aquí llora la piedra La atiendes, no me la creo Pero resucitó el tercer día Y este guerrero está vacío Fija que este güey aquí delira A mí me quiere Incluso mi familia Y te lo digo con mucha emoción Y hace rato tú me hablabas De la puta educación Que tu familia te quiere Y a quien impresionas Todos somos buena gente Me quieren hasta en tu zona ¿Me entiendes? No estoy seguida Todos te queremos Un abrazo Yo no te tengo envidia Te voy a decir algo Aquí en mi zona Y tienes razón Yo no me comporto mamona ¿Sabes por qué te quieren a mí en mi zona? Porque todos en el fondo Somos personas Yo me identifico como un tren Si la pambota está descalificada Se la lleva flama Yo no me voy a decir algo ¡Gracias!